La imagen del señor de Girón representa toda una tradición, pero sobre todo una piedad popular que el Papa San Juan Pablo II la puso, porque antes la llamaban religiosidad popular y pasar al término piedad popular, es decir, yo soy condescendiente con aquello. Sí, estamos poniendo la réplica del señor de Girón en un costado del chorro. ¿Por qué motivo es esto? Porque hay bastante historia del señor de Girón, de las aguas, todo eso, entonces hicimos un poquito el esfuerzo en una roca, ponerle la réplica del señor de Girón. Esperamos que de hoy en adelante seguir trabajando de la misma manera como ustedes lo han visto, con el apoyo de las autoridades, con el apoyo de ustedes como comunidad, como personas, como autoridades. Si nos unimos todos podemos hacer que el turismo fluya en nuestro cantón, en nuestra provincia y como no en todo el Ecuador. Nosotros nos fuimos a Zaraguro, encontramos las personas que hacen señores de Girón, hacen algunas imágenes, no, hacen bastantes imágenes, entonces encontramos que antiguamente los italianos han trabajado en Zaraguro y entonces encontramos un maestro ahí, y entonces son gente con bastante experiencia, entonces para hacerle igualito al señor de Girón. Sí, nosotros como asociación de Parador Turístico del Chorro, cada vez que hacemos algún proyecto también buscamos padrinos, y esta vez los padrinos del señor alcalde y el señor prefecto. Muchas personas creen en el señor de Girón y quienes han migrado de nuestro cantón han llevado la creencia y la fe hacia nuestro señor de Girón. Es la fuente principal de religiosidad de la provincia, de la suay y del mundo. Eso nosotros como jironenses tenemos que reconocerlo, pero sobre todo ratificar de manera incansable. Creo que hoy renovamos nuestra fe, nuestra religiosidad, y creo que este va a ser un símbolo también importante junto a la cascada. Yo creo que es un símbolo de renovación, es un símbolo de religiosidad, es un símbolo de nuestra fe, y estoy seguro que muchos de nuestros hermanos migrantes van a estar muy contentos porque se coloque precisamente esta imagen en uno de los lugares más importantes que tenemos en el azuay. La obra vale mil dólares, es solo la réplica del señor de Girón. Para que vean dónde se va a poner, para que visiten la gente, y cada vez también tomando el tema del turismo religioso, pero sin afectar nada a la naturaleza, como van a ver, sin afectar nada. También quiero agradecerle que para el próximo año tengo quien me va a donar la Santísima Virgen del Carmen para colocarle arriba. Agradecerle a mi sobrino Cristian Quinde y a la señorita Viviana Punín, quienes ya se han hecho presentes desde Estados Unidos. Ellos la fe que lo han hecho al señor de Girón al momento que partieron, pues Dios les ha bendecido, ha avanzado en llegar. ¡Gracias!